después de haber bajado la copa procedemos a montar la copa nueva la cual trae su grasa, miren trae su grasa y trae, véanla como viene, viene sacadita mirenla, creo que a estas se alcanzan a ver, trae cuatro lados, miren, uno, este es un lado, este es otro lado y este es otro lado, miren, las estrías, pasamos el dedo por aquí, están todas bien lisecitas, no se le siente tallón listo, entonces cuando estas estrías de acá tienen tallón, se voltea del lado y cuando ya ambas tienen tallón se cambian listo, ven, para poner la copa, metemos la copa, luego de meter la copa, metemos el pin el pin y el tornillo, 8 milímetros por 15, aquí así, listo luego de meter el pin, ajustamos el tornillo con las dos manos y tendemos, y tendemos, a ajustar, el sol me hace una mala seguridad y podamos hacerloETA o pare de dados un creamer, pare de dados, pare de dados, pare de que? dados, que fuera dados entonces, a veces le pondré los dados y esta mañana yo le pondré los dados de este lado y acá de este de este lado y allá entendemos a excusar por aquí y por este lado este lado uno me salió de lejos y le están bien rotados de este lado los cuatro lo único que le dejé fue ahí fue el pasador pero Jonathan yo los dados se los puse con la arandelita que ellos traen no importa no otra una de las arandelas bueno ahí no le metí cambios sino que ajusté después de ajustar el tornillo tendemos a dorlarle las orejitas así, así voy a tratar de mostrarles de manera que ustedes logren ver logren ver como quedó miren aquí están las dos orejitas dos lados miren aquí están dos lados entonces luego de hacer ello procedemos a meter el caucho o antivirante para que los dados no vayan a pegar en el fondo no vaya a generar ruido luego de meter al antivirante entonces le metemos grasa a la copa para que los dados no suenen y para que la copa tenga mayor durabilidad esta forma de echarle echarle grasa a la copa o de revisar las copas y dados es una de tantas formas de engrasar los dados y la copa y es la mejor forma de hacerlo la copa y revisando copas y dados miren aquí estoy marcando la copa para saber por qué lado van a ir los dados a este lado de la copa que es el mejor lado para trabajar ya que por medio de eso identifico el lado por donde dan los dados listo luego de limpiar bien el lado esta de esta copa tendemos a echarle grasa luego de echarle grasa procedemos a colocar el eje el eje con sus respectivos dados en este caso yo voy a cambiar los dados le voy a colocar unos nuevos con pasadores nuevos ya que los pasadores que tenía estaban ya gastados en las puntas miren estos son dados de la Torito modelo 2018 miren que aquí es más grueso que aquí a los bordes porque es más grueso porque este este eje aquí es un poquito más grueso que que este grueso es decir miren aquí aquí debería entrar apretado pero como ya tiene el gaste entra flojo entonces miren aquí coloco los dados nuevos a este lado y a este otro lado también le coloco dados nuevos como este guardapolvo guardapolvo está un poco ya dañado voy a cambiarle de lado voy a colocar este guardapolvo bueno al lado de la copa y este guardapolvo que ya está agastado al lado de la copa rueda listo lo mejor dicho hacia el lado del motor el guardapolvo bueno y hacia el lado de la rueda el guardapolvo ya agastado entonces metemos acá metemos acá y acá buscamos el lado que marcamos y por ahí conducimos los dados miren ahí logramos meter luego de hacer eso metemos acá el tornillo miren ya metimos aquí el tornillo miren ahora tendemos a ubicar bien la grasa miren si le queda faltando grasa a uno de los lados le echamos y procedemos y procedemos a poner el caucho miren al otro lado también hacemos lo mismo calizamos bien la grasa hasta allá estamos miren y y procedemos a colocar el guardapolvo esta es la mejor manera de engrasar las copas en un próximo video les enseño de otra forma o de otra forma pueden engrasar las copas libre de bajar los ejes listo entonces miren colocamos la tuerca colocamos la tuerca cogemos ajustar aquí miren ya terminó ya estoy terminando miren hay un trabajo hace rato para que no las copas que es? un trabajo ese es muy vacío para los bujes los bujes de tijeras te toca cambiar los bujes de tijeras te toca cambiar de tijeras de tijeras de tijeras miren aquí ya aquí ya cuadramos miren quiero que vean el movimiento de ambas copas miren se mueven al mismo instante miren se dan cuenta vean se mueven al mismo instante eso quiere decir que ya quedó todo bueno cuando la copa está mala tiende a suceder que la moto inicia a andar como cuando uno monta en caballo así a brincar así eso mismo le estaba pasando al cliente de esta moto pero ya gracias a dios cuadramos eso y eso era todo por el momento espero les haya gustado este video y les sea de mucha utilidad recuerden que les hablé negrito de las motocarros no olviden de suscribirse al canal si no se han suscrito y de compartir este video con todas aquellas personas que les sea posible dios les bendiga y nos vemos en un próximo video bye bye chau chau